¿Pero qué diablo? ¿No se lo esperaban? ¡Qué tontos! ¿Qué le pasa a este menso? ¡Un chico nuevo! ¡Qué galán! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Uy! ¿Eres tu hijo? ¡Qué creativo eres! ¿Hijo? ¡Wow! Salir con el hijo de la directora es de lo más prestigioso. ¡Nita emociones! ¡Él es mío! ¡Me pregunto si ya le gustará alguna de nosotras! Amigos, ¿ustedes quién creen que le queda mejor a Drake? ¡Escríbanlo en los comentarios! Todo lo que esas tontas pueden hacer es correr detrás de mí. ¡Qué aburridas! ¿Qué diablos es esto? ¡No voy a comérmelo! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Drake! ¡Qué tonta! ¡Es hora de divertirse un poco! ¡Toma! ¡Es para mí! ¡Es increíble, Drake! ¡Es un tonto! ¡Y parecía que era un buen chico! ¡Más rápido! ¿Por qué se mueven como unas tortugas? ¡Cómo me cae mal ese sujeto! ¡Ahora mismo va a haber! ¡Cuidado, ya te vi! ¡Eres un cobarde! ¡Ni siquiera te atreves a recibir un golpe! ¡Oye, cállate! ¡Te reto a unas vencidas! ¡Drake! 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 Yo decidí rendirme porque... porque sentí pena por él. Lo sabíamos, Drake. Tú eres el mejor. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi niño? Ya no eres capitán del equipo de fútbol americano. ¿Qué? 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 ¡Qué desgraciado eres, Drake! No me creo que Drake se haya rendido. Creo que simplemente es un cobarde. ¡Ey! ¿Pero qué está sucediendo? Lo siento, Justin. No es nada personal, pero las palabras del director son la ley. ¡Ese Drake es un idiota! ¿Por qué no se han dado cuenta de eso? Simplemente está celoso de él. ¿Están tontas o qué? ¿Celoso de qué? ¡Es un hijo de mami! ¡Ay, ya bájale! De todas formas, él sigue siendo mejor que tú. ¡No te enfades, Justin! ¡Algún día todos verán la verdadera cara de Drake! ¡Ya estuvo bueno, Drake! ¡Verás cómo te saco del camino! ¡Hola, hermosa! ¡Vete con las que andan detrás de ti! ¡No me interesan cuando andan detrás de mí! ¡Ey! ¡Quítame tus manos sucias de encima! ¡Hay una emergencia! ¡Ah! ¡Qué tonta soy! ¡Todo pasó por mi culpa! ¡D Drake! ¡Ay, qué suerte tengo hoy! ¡Lo siento, es aburrido estar contigo y de hecho, tengo muchas cosas que hacer! ¡Ah, qué patán! De verdad, ¿cómo estoy harto de que juegue con estas chicas todo lo que quiera? Y entonces, ¿qué tal si le damos una lección a ese Drake? ¡Oye tú, cobarde! ¡Hablemos de hombre a hombre! ¡Yo no tengo tiempo para hablar contigo! ¿Pero tienes tiempo para tomar los lugares de otras personas en el equipo e insultar a las niñas indefensas? ¡Ey! ¿Qué haces? Déjalo, tiene razón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú otra vez? ¡Deja tranquilo a mi hijo! ¿Mi ángel? ¡Fue Justin quien empezó! ¡Él fue quien me amenazó primero! ¡Suficiente! ¡Esa fue la gota que derramó el vaso! ¡Justin! ¡Ya no estudiarás en nuestra escuela! ¡Te puedes ir! ¿Qué? ¡Esto es injusto! Drake, ve a clase. ¡Sí, mamá! Solo necesito un momento. Ahora lo siento por Justin. ¡Ahora sí vas a ver! ¡Oye, corre! ¡Sal de aquí! ¡Quiero estar solo! ¡Ok! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Justo lo que necesitaba! ¿Aló? ¡Sí, no puede ser! ¡No necesito a esas chicas para nada! Las mensas de Sara y Kaylee andan detrás de mí. E incluso tuve una cita con Nicky, aunque no me interesa para nada. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Qué es eso? ¿La voz de Drake? ¡Ah! ¡Qué boca! ¡Justin tenía razón en todo! ¡Sí, puras risas! ¡Oh, rayos! ¡No! 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 ¡El micrófono estuvo encendido todo el tiempo! ¡No! ¡Oh, chicas! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Justin y yo les dijimos que era una basura! ¡Ahora por fin lo han visto con sus propios ojos! ¡Nicky! ¡No, Nicky, nada! ¡Hasta aquí llegaste con tus jueguitos! ¡Sí! ¡Justin tenía razón! ¡Y por tu culpa, Drake! ¡Lo echaron de la escuela! ¡No! ¿Preferirías que te echaran a ti en vez de a él? ¡No! ¡Chicas, paren! ¡No! ¡No! Nunca nadie me había hablado como esa chica. ¡Chicas, paren ya! ¡No! ¿Están locas o qué les pasa? ¡Déjenlo en paz! A partir de ahora, todo esto está prohibido en nuestra escuela. ¡No! ¡Qué hijos, testia! ¡Hola, Nicky! Yo quería disculparme. ¡No necesito tus disculpas! ¡Vete por donde viniste! ¡Igual voy a obtener lo que quiero! Drake, ¿qué necesitas? ¡Quiziera cancelar la prueba de hoy! ¡Que se arme la fiesta! ¡Yeah! 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 ¡Una fiesta no cambiará lo que pensamos de ti! ¡Al diablo! ¡Una fiesta es mejor que un examen! ¡No! ¡No! Creo que ya sé cómo voy a llamar su atención. ¡Kaley! ¿No oye, podrías hacer algo por mí? ¡Drake, eres un idiota! ¡Si quieres caerle bien a la gente, tendrás que cambiar! ¡Tal vez sí haya algo malo en mí y debería cambiar! ¡Oh, ese es Justin! Tal vez debería disculparme con él y así quizá él pueda ayudarme a mejorar como persona. ¡Oh, eso espero! Drake, cariño, espera. ¡Ay, mamá! ¡Llevo prisa! ¡No me interesa! ¡Debes aplicarte bien! ¿Quién es, Drake? ¡Pero qué patético es! Bueno, ahora sí puedes irte. Oye, Justin, quisiera hablar contigo. Moría de ganas por esta reunión. ¡Por tu culpa, idiota! Perdí mi lugar como capitán del equipo. Y luego me echaron de la escuela. Y todo porque decidiste ponerme una trampa frente a tu mami. Justin, lo siento. Por favor, déjame explicarte. Yo quiero cambiar. ¡A mí no me importa! ¡Ah, si me ayudas a cambiar, haré que te acepten de vuelta en la escuela! ¡Ah, y haré que te regrese en el puesto de capitán! Está bien, pero solo por eso pienso ayudarte, ¿de acuerdo? ¡Adelante, señoritas! ¡Toma! ¡Oh, wow! ¿Neta, es Drake? ¡No se emocionen tanto! ¡Solo está fingiendo! Hmm, creo que ya sé qué debo hacer. ¡Ey! ¿Qué haces, loco? ¡Que tengan buen provecho, chicas! ¡Qué chido! ¡Hace mucho que no comía un manjar así! Que estés tratando de ser amable no significa que haya cambiado. Entonces, ¿quién está listo para pasar al pizarrón, ah? ¡Yo! ¡Yo estoy listo! ¿Drake? ¡Vete a tu lugar! ¿Tú de por sí tienes diez, ¿verdad, maestra Dina? Sí, sí, por supuesto. ¡No! ¡Yo quisiera participar! ¡Déjame participar, por favor, mamá! ¿Bueno? ¡Continente! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Estamos en historia, no en matemáticas! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor, me... ¡Me estás avergonzando frente a toda la clase! ¡Te culpo a ti por convertirme! ¡Den un inútil! ¡Pero... ¡Pero éramos un equipo genial! ¡Drake! ¡Drake! ¡Ahora también siento un poco de pena por ese baboso! ¡Drake! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Mi mamá ya me tiene harto con su sobreprotección! ¡No la soporto más! ¡Se pasa de la raya! ¡Y esto es intolerable! Escucha, te entiendo muy bien. Aunque los padres no siempre son tan malos. Oye, ¿crees que podría invitarte a salir? ¡Drake, yo... ¡Ok, vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y luego mi madre le mostró mis fotos más vergonzosas a todos los estudiantes! ¿Puedes creerlo en serio? ¡Ella es un monstruo! Creo que me estoy enamorando de ti otra vez. ¡Justin! ¿Qué hace aquí? Yo solo estoy ayudándolo a volver a la escuela como antes. ¡Ah, ya veo de qué se trata! ¿Entonces eres tú quien le está diciendo cómo comportarse para ya caerle bien a todos? ¡Nikki! ¡Sí, porque te prometió regresarte a la escuela! ¡O sea que todo esto es falso! ¡Nikki, desculpa! ¡La verdad es que por dentro sigues siendo igual a como eras! ¡Nikki! ¡Todo es tu culpa! ¿Por qué viniste aquí, chismoso? De hecho, todo esto es culpa tuya. Así que arréglatela solo, ¿ok? ¡Caramba! ¿Y ahora cómo puedo recuperar a Nikki? Justin, siento lo de hoy. Pero dime, ¿cómo puedo recuperar a Nikki? ¿Una sorpresa? ¿Para que entienda que ahora yo soy diferente? ¡Eres un genio! ¿Qué acaso? ¿Mi pequeño tiene novia? ¿Y quién es ella? ¿Drake? ¡Madre! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Sí, sí! ¡Como sea! ¡Es hora de comer! ¡Mamá! ¡Por favor! Entonces, ¿quién es tu nueva novia? ¿Y con quién estabas hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estabas espiando entonces? ¡Vete de mi habitación ya! ¡Drake! ¡Cada día te estás alejando más y más de mí! ¡Yo solo crecí! ¡Y déjame en paz ya! ¿Adónde vamos? Si de hecho, todavía estoy molesta contigo. ¡Solo un poco más! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué padre está! ¡Nikki! Quiero demostrarte que todos los cambios en mí son reales. ¡Y todo esto es gracias a ti! ¿Te podría invitar a bailar? Bueno, está bien, pero no sé bailar muy bien. ¡Y esa no es toda la sorpresa! ¡Nikki! Dime, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Pues ya el diablo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, son una pareja súper linda! No lo malinterpretes, por favor, Nikki. Justin solo me estaba ayudando a ser una mejor persona porque yo no podía hacerlo por mi cuenta. ¡Estoy tan feliz de haber encontrado al primer amigo verdadero en mi vida! ¡Te lo agradezco! ¿Qué está pasando aquí? ¡Necesito terminar con todo este circo! ¡Ya! ¡Estuvo bueno! ¡Mamá! ¡Qué oso! ¡Drake, detenla! ¡La fiesta ha terminado! ¡Vente, hijo! ¡No voy a ir a ningún lado contigo! ¡Ahora tengo una novia y un amigo y yo ya no te pertenezco! ¡No voy a dejar esto así! Tienes que hacerle la vida imposible a esta mucosa repugnante que le anda echando el ojo a mi niño hermoso. ¡Dalo por hecho! ¡Nikki! ¡Levántate inmediatamente! ¿Qué es este atuendo tan horrible? ¿Y qué es esto? ¿Maquillaje? ¡Ve a quitártelo inmediatamente! ¡Pero lo uso todos los días! ¡Que te lo quites, dije! ¡Qué humillación! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Ahora dime la raíz cuadrada del número pi! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Hoy estás reprobada! ¡Siento que estas ideas son de esa estúpida directora! Bueno, está bien, ella no va a intimidarme. ¡Nikki! ¡El día de hoy tendrás entrenamientos de fuerza por órdenes de la directora! ¡Qué sorpresa! ¡Menos plática! ¡A trabajar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! Lo siento, pero su entrenamiento no es tan nada pesado que digamos. La señorita Britney definitivamente me va a despedir después de esto. ¡Ese entrenador es un tonto! ¡Yo misma debí entrenarla! Tal vez debería ponerle una trampa. Yo buscando mi revista todo el día y resulta que estuvo contigo todo este tiempo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¡Estoy hablando de esto! Te lo robaste para ponerte buenas notas, ¿no? ¡Serás castigada por esto! ¡Pero yo no hice nada de eso! ¡Drake! ¡Dile a tu mamá que no soy una ladrona! ¡Mamá! ¿Pero qué estás haciendo? Una palabra más y echaré a tu novia de la escuela, ¿entendiste? ¡Yo sabía que tú no habías cambiado! ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Nikki, quiero hablar contigo, por favor! ¡Eres un inútil, Drake! ¡Ni siquiera puedes confrontar a tu mamá! ¡Vete de aquí! ¡Nikki, pero ella me amenazó con expulsarte! ¡Estás mintiendo! ¡Vete! ¡Veo que aún no entiendes que tienes que dejar a mi hijo en paz! ¿Tal vez necesites... dinero? ¡No necesito su cochino dinero! ¿Entonces tal vez premios? ¡Yo no necesito nada de usted! ¡No puede comprarme! ¡Ya déjeme en paz! ¡Qué rara es! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué hace Kaylee aquí? Kaylee es una chica muy buena. Hablé con ella y accedió a tener una cita contigo. ¡Qué cita ni qué nada! ¡Yo ya tengo novia! Pero no es lo suficientemente buena. Y no discutas conmigo. Mami sabe lo que es mejor. ¿Y por qué esa loca directora me citó aquí? ¡Oh, qué patán! ¡Nikki, esto no es lo que piensas! ¡Nikki! ¡Lo nuestro se acabó! ¡Puedes olvidarte de todo! ¡Pero todo es culpa de ella! ¡Nikki! Trey, cariño, ¿no quieres hacer nada? ¿No comes? ¿No vas a la escuela? ¿Qué te pasa? Antes te gustaba que te arrullara así. ¡Yo no quiero hablar contigo! ¡Sal ya de mi habitación! Me duele tanto verlo así, pero creo que hice todo bien y con el tiempo, él me entenderá. ¡Nikki, espera! ¡Déjame en paz! ¡No quiero escucharte! ¡No, bueno! ¡Ya me tienes hasta el gorro, mocosa! ¡No, mamá, no! ¡Yo te lo advertí! ¡Ahora estás expulsada de la escuela! ¡No, por favor! ¡Escúchame bien, madre! ¡Por mucho tiempo soporté que me humillaras delante de todos! ¡Me tratabas como un niño pequeño! ¡Y no podía tener ningún amigo, ni siquiera novia! ¡Hijo! ¡Pero no dejaré que vuelvas a hacerme esto otra vez! ¡Tú dejarás a Niki en la escuela y traerás de regreso a mi amigo Justin! ¡Y lo nombrarás de nuevo capitán del equipo! ¡Eso nunca pasará! ¡Pues entonces ya no tienes hijo! ¡Está bien! ¡Hijo, haré lo que digas! ¡Drake, eres tan bueno! ¡Por fin pusiste a tu mamá en su lugar! ¡No, amigo! ¡Te agradezco mucho lo que has hecho por mí! ¡Y gracias a ti por traer de vuelta todo lo que había perdido! ¡Estoy orgullosa de ti, amor! ¿En qué momento mi hijo creció tan rápido? ¡No! ¿Qué haces aquí? Por todas las cosas que hiciste, te quitaron el puesto de directora. Y ahora yo soy la directora. ¡No! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Por cierto, ahora le prestaré especial atención a tu hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Mamá? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Me despidieron como directora! ¡Ahora solo soy tu mamá otra vez! Perdóname, hijo Por no haberme dado cuenta de que ya no eres un niño pequeño Y que no puedo controlarte Mamá, yo te quiero mucho Todo va a estar bien Pase lo que pase, seguiré siendo tu mamá Y luego, esa desagradable señora Dina Le quitó a mi madre el trabajo como directora ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Y qué? Incluso estamos felices por eso Tu madre era mala e injusta Quizás la nueva directora sea mejor Aunque tu madre no es la mejor mujer del mundo Pero por ti haremos que ella regrese a la escuela Sí, además la nueva directora podría ser aún peor En verdad te lo agradezco Manténganse derechos, no puedo tomarme una buena selfie Ya se los dije Será mejor que recuperemos a mi mamá Así es, echamos a la directora anterior por nada Esta está aún peor Bueno, tampoco hizo nada bueno Al menos esta tiene una oportunidad Ok, tengo que pensar en algo para que me quieran de nuevo Oh, rájenme por fa Tengo una sorpresa para ustedes Decidí hacerles un aula de descanso Y cancelaré todas las clases por hoy ¡Yahoo! Pues al final sí es bien chida No puede ser Oh, tal vez es cierto Y ella no es tan mala Ok, está bien, ya entendí Muy bien, entonces vamos a ver qué preparó allá adentro ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Qué padre está! Ahora este será el lugar donde descansarán ¡Yahoo! ¡Sí! ¡Usted es la mejor! Y en los recesos van a trabajar para mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué?! ¡Qué maldita! Drake, tenías razón Acabo de llamar a la gerencia Y nadie me echó ¡Tú mentiste! ¡Oh! ¡Ella está mintiendo! Vamos, mostrémosle a la nueva directora Cómo colgarnos fideos en las orejas ¡Sí! ¡Ah! ¡Marvy, detente! ¡Aún no es el final! ¡Este es tu final! ¡No queremos verte más en nuestra escuela! ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Estoy tan feliz de que hayas vuelto! Discúlpenme todos por la forma en que los traté De ahora en adelante Solo voy a hacer más cosas buenas para la escuela Y para ti, Nikki Una disculpa especial Eres una buena chica Estoy feliz de que estés al lado de mi hijo Muchas gracias Y también te haré el jefe de grupo ¡Wow! ¡Gracias! ¡Siempre soñé con esto! ¡Y ahora, hora de los abrazos! Tengo a la mejor mamá del mundo Estoy orgulloso de ti ¡Gloria a la reina y al rey! ¡Gloria a los mejores gobernantes! Venta de garage ¡Ayúdeme, por favor! ¡Cómprame algo, aunque sea de un dólar! ¡No tengo dinero ni para un pan! ¿Ni para un pan? Entonces come pastel Cariño, eso no es cruel Y si mejor ayudamos a la mendiga Sí, ayúdeme ¡Cómprame un teléfono! ¿Hola? No, esa gente pobre me molesta Son la vergüenza de nuestro reino Estoy de acuerdo Oye, ¿qué te pasa? Vámonos Todavía tenemos la ceremonia del té ¡Ay, mamá! ¡No hay que ir a la ceremonia del té! ¡Zú té! ¡Ya cómo quería una hija! Pero solo tuve un hijo Cariño, no te enojes De todas formas vestiste a Drake Con un vestido de princesa ¡Ay! ¡Ya estoy harto de todo esto! ¿Por qué tengo que aguantarlo? Tú mismo dijiste Que preferías usar un vestido Que estar con la princesa Betty Pues claro que lo dije ¿Qué puedo hacer Si no quiero casarme con ella? ¡Suficiente! ¡Me largo de aquí! ¡Ven aquí! Lo importante es que Stacy No se enoje conmigo ¡De verdad estoy tan cansado De todo esto! ¡Espera! ¡Ay, cielos! ¡Tengo que huir! ¡No te deje irte De la ceremonia del té! ¿Es su zapatilla? ¡Es mía! ¡No dejaré que mi madre Se siga burlando de mí! ¡Y no regreses sin novia! ¡Maldita sea! ¿Por qué rayos Tengo una vida tan pobre? ¡Hasta mi exnovio Me robó mi último dinero! ¡Fuchi! ¿Cómo es que te atreves A arrojarle la basura Al mismísimo príncipe? ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! ¡Princesa! ¿Qué, qué? ¡Soy un príncipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces si tú eres un príncipe! ¡Yo soy una reina! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no pareces una reina Pero podría ser una princesa ¿Qué te pasa? ¿Se te zafó un tornillo? ¿Quieres ganar dinero fácil? Solo tienes que ser Mi novia falsa Eh... Parece que estás chiflado Pero al menos tienes dinero ¡Sí tengo! ¿Esto es suficiente? ¿Suficiente? Solo que pídemelo apropiadamente ¿Cómo es eso? Como todos los demás ¿De rodillas? De acuerdo ¿Pues qué? ¿Ya estás satisfecha? ¿Quieres ser mi novia? Ay, no Tienes que decirlo bonito Bueno, como quieras ¡No, no! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Solo espera! Cariño, por favor ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres estar conmigo? Aprecio tu sarcasmo Aunque eso no fue muy sincero Estoy de acuerdo ¿Qué? ¿Vas a quedarte aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer con esta pobre cosa durante ocho horas? ¡Eso fue demasiado complicado! ¡Pero todo salió bien para mí! ¡Sara! No dudé de ti ni un minuto ¿Y qué onda? ¿Dónde está Nikki? ¡Qué impaciente eres! ¡Nikki! ¡Te estamos esperando! Estoy en shock Cierra la boca que se meten moscas Incluso un patito feo como ella puede convertirse en un cisne encantador ¿Acaso tú me acabas de llamar patito feo? Tranquila, tranquila Recuerda que ahora eres parte de la familia real y tienes que responder todas las preguntas que la reina te haga así Está bien Muy bien Ya vámonos ¡Espérame! Ay, ¿cómo nos conocimos? ¿Y tú quién eres según tu signo zodiacal? ¿Y qué te gusta comer? ¿Y cuál es? Cariño La princesa Betty ha venido a visitarnos desde el reino vecino ¿Saludos? ¿Y qué? No voy a usar mis tratamientos de spa solo por ella Bueno ¿Podemos tener una reunión aquí? Buena idea Teo sostén mi vestido para que no toque el agua Por supuesto que sí mi reina ¿Y tú? ¿Qué? ¿Yo? Quiero que me traigas unas golosinas ¡Ahora! ¡Claro! Ya las traigo Y dinos ¿Por qué decidiste venir a nuestro reino? Quiero hacerles una propuesta Si Drake y yo somos novios entonces podemos unir nuestros reinos Me gusta Harán una gran pareja ¡Ay! ¿Qué onda con el amor verdadero? ¡Mi vestido! ¡Ay! Lo siento No se preocupen Yo realmente amo a su hijo ¿Viste? problema resuelto Ya he llegado ¡Mamá! ¡Papá! ¡Les tengo una sorpresa! Teo No quiero caminar después de mis tratamientos de spa ¡Cárgame en los brazos! Sí, mi amor ¡Ay! ¡Espérenme! Príncipe Drake ¿Desea un bocadillo recién horneado? Yo sí quiero ¿Nikki ¿Eres tú? Eh... No No soy yo ¿Y tú quién eres? No te conozco Drake ¿No quieres presentarnos a tu amiga? Sí Ella es Nikki La princesa del reino de Hola House ¿Has oído hablar de ese reino? No ¿Qué pasa? ¿Acaso no han oído hablar de mi reino? Bueno por supuesto que esté de Oh Hola El reino de Hola House ¡Eso dije! ¿Y qué necesita aquí? Nikki es mi prometida No te creo Si son una pareja de verdad entonces bésense Ni siquiera lo pienses Listo ¿Ya está satisfecha? Yo me convertiré en su prometida Nuestro hijo ya tomó su decisión y nosotros la respetamos No lo dejaré así Está un poco alterada ¿Pero de dónde salió esa Nikki? Detective Necesito información sobre una persona Rayos Creo que me perdí Tenía que haberle pedido un mapa a Drake ¿Otra vez tú limosnera? O más bien debería decir princesa del reino de Hola House ¡Cállate! ¿El príncipe Drake ya sabe que yo soy tu ex? ¿Y Drake sabe que eres un ladrón y que robaste mi último dinero? ¿Estás hablando de esos centavos? Solo me alcanzaron para este lindo traje Más bien quiero decirle a la reina ¿Quién eres realmente? No, no ni siquiera lo pienses sino todo mundo sabrá la verdad sobre ti Nikki ¿Estás bien? Sí Es que me perdí un poquito Quería ayudar a la princesa a encontrar una habitación pero acaba de llegar usted Vamos Vamos Nuestros padres nos esperan para una cena familiar Nikki dinos ¿Qué tal está tu cena? Está deliciosa Hace mucho tiempo que no como tanto Quería decir que la cena estuvo espléndidamente exquisita Está frío ¿De verdad ella no sabía que el helado estaba frío? Deberíamos hacer lo mismo Tal vez sea su tradición Está demasiado frío Así parecen unos changuitos Justin Discúlpeme ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Ya tienes información sobre la princesa que te dije? Solo han pasado cinco minutos y de hecho ¿Cómo llegaste tan rápido? ¿Por qué te estoy pagando entonces? Vamos tranquila Este sobre contiene toda la información real sobre ella ¡Huez ya dámelo! ¿Dónde está mi felicitación por mi cumpleaños? ¡Ajá! Mejor dime que necesitas más dinero Me estás ofendiendo No solo estoy interesado en el dinero ¡Feliz cumpleaños de parte de la princesa Betty! ¡No tengo tiempo para esta telenovela! Amigos ¿Qué les parece nuestra princesa Betty? Escríbanlo en los comentarios ¡Oh! ¡Mi dinerito! ¡No manches güey! ¡Cuántas cosas deliciosas! En primer lugar no tienes que decir no manches tienes que decir estoy sorprendida o algo así No tienes ninguna idea de lo sorprendida que estoy por lo aburrido que eres No está mal para empezar ¿Quieres una manzana? ¡Espera! ¿Cómo hiciste eso? Es muy fácil ¿Quieres que te enseñe también? ¡Ay no! ¡Es imposible que te convierta en una dama! ¡Nuestro príncipe! ¿Se dio cuenta por primera vez de que no es todopoderoso? ¡No! ¡No! ¡Te demostraré que eso no es así ¿Ok? A ver repasemos una vez más el linaje de mi familia Tú eres el hijo de tus padres y tus padres son el rey y la reina Bueno al menos ya dejaste de llamarme princesa Toma esto es para ti ¡Genial! Te ensuciaste un poquito aquí ¡Nikki! ¡Oh chantilly! ¡No! ¿Qué haces? Bueno yo Así se acostumbra saludar en nuestra familia te estoy enseñando claro ¿A dónde vas? ¡Ya ha terminado la lección por hoy! ¿Eso significa que nos quedamos solos? ¡Padre! ¡Padre! Hijo ¿Qué sucede? ¿Cómo te ganaste el corazón de la reina? ¿Cómo te diste cuenta de que amabas a mi madre? Oh hijo fue muy difícil para mí ganarme la atención de la reina ¡No! ¡Déjame ir! ¡Yo no quiero estar contigo! ¡Ah no! Tenemos nuestra boda mañana no te dejaré escapar esta vez ¡Madre! ¿Qué te está pasando? ¡Oh hijo mío! Tan pronto recuerdo que la reina podía haberme rechazado yo enloquezco ¡Tengo una idea! ¡Te lo agradezco mucho! Stacy es mi amada esposa y necesito regar las flores para hacerla feliz ¡Hey Justin! ¿No has visto a Drake? ¡No lo he visto! ¿Nicky? ¿Te gusta lo que ves? ¡Uy! No vi nada y ¿puedes ponerte algo? ¿Te puedes resfriar? ¡Nicky! ¡Qué cosa! ¡En serio estaba buscando a Drake! ¡Nicky! Escúchame tú aún me gustas ¿Y si lo intentamos de nuevo? ¡Ehm! ¿Cuándo te vestiste? ¿Entonces estás de acuerdo con empezar todo de nuevo? ¡No! ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¡Nunca volveré a estar con alguien como tú! ¡Recuerdo que me robaste en secreto mi último dinero! De todos modos estarás conmigo te lo aseguro ¡Espera! ¡Yo nunca estaré contigo! ¡Gin! ¿A dónde se fue? ¡Nicky! ¿A quién estás buscando? ¡Ehm! ¿Yo? ¿Qué querías? Bueno pues yo quería invitarte a salir ¿Qué te parece si pretendemos ser pobres? Quiero mostrarte qué se siente suena interesante vamos esto es para Nicky y esto y esto Nicky tiene que usarla mejor y más cara ropa ahorita la reina le va a comprar toda la tienda sería mejor que me aumentara el salario ¿Qué estás murmurando? Estoy diciendo que mi reina tiene un gusto impecable ¡Qué bueno que te das cuenta de eso! Solo yo puedo elegir cosas de buen gusto para la familia real ¡Tiene la boca llena de razón! Parece que la vida de los pobres no es tan mala ¿Me está gustando el yogurt? Drake ¿Crees que esto es normal? ¿En qué sentido? Tienes que lamer el yogurt que queda embarrado de la tapita ¿Por qué hacerlo? ¿Quieres mostrarle a todos cuánto dinero tienes o qué? ¿Realmente es tan importante? Mira es simple tomas la tapita y listo sabroso y limpio ¡Ay no! ¡Pero qué incómodo! Oye me prometiste que pasaríamos este día como si fueras pobre ¡Ay bueno! Gracias al menos por dejarme usar la ropa real ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿El botecito también? ¡Oh! Veo que ya te gustó ¡Príncipe! Su comportamiento es muy extraño ¿A qué tiene otro yogurt? Veo que le gustó mucho Y aquí está tu primera comida gratis Estuvo divertido No entiendo ¿Por qué mi corazón late tan rápido cuando miro a Drake? ¡Ay! ¡No me hagas daño! ¿Qué te pasa? ¡Reacciona! ¡Princesa Betty! ¿Es usted? Ah ¿Cómo me reconociste? Tiene una corona en la cabeza Ah vaya ¿Y qué es lo que hace aquí? Descubrí que Nikki no es una princesa sino una limosnera común y corriente y tú eres su ex No puedo perder este trabajo no voy a tener con qué vivir Por favor no le diga a nadie sobre mí Vale aquí está la evidencia tienes que asegurarte de que la reina corra a Nikki y yo me quede con Drake Y gracias a esto Nikki se quedará conmigo Estoy de acuerdo Amigos pueden encontrar más videos geniales en nuestro TikTok sigan el enlace debajo del video ¿Acaso pasó algo? ¿No quieres una manzana? No ¿Me hice algo malo otra vez? ¡Sí! ¿Qué? Quiero romanticismo ¡Haz algo lindo! Ahorita lo traigo Así debería ser Necesito encontrar urgentemente un lugar donde dejar la evidencia ¡Oh rollos! Cariño ya casi llegamos Espero que me guste No deben saber que estoy aquí ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? ¿Esta es la sorpresa que decidiste darme? ¿Qué es eso? ¿Photoshop? ¿Qué? ¿Nikki es pobre? ¿Y tú lo sabías y me lo ocultaste? ¿Qué? ¡No! Yo también me acabo de enterar Estoy en shock Mírame bien Si descubro que tú y esa limosnera se conocían te pondré a regar flores por una eternidad Creo que me enamoré de Drake ¡Ah! Reina ¿Por qué estás sentada en la oscuridad? ¿Puedes explicarme? Mmm Bueno yo Te recibimos en nuestra familia ¡Y tú nos viste la cara! Discúlpeme por favor ¡Puedo explicarlo todo! ¡Vete de nuestro reino y no quiero volver a verte por aquí jamás! Pero yo amo a su hijo ¿Y en serio crees que te creo? ¡Fuera de aquí! Cariño estoy seguro de que Drake podrá explicarnos todo Será mejor que se mantenga fuera de mi vista por ahora o si no la haré papilla ¡Qué transita familia! Estoy muy feliz Hijo dime ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Espero que mientras viajes con Betty también estés de buen humor como ahorita ¿De qué viaje hablan? ¿Qué tiene que ver Betty? ¡Yo estoy con Nikki! Ya lo sabemos todo ¡Sí! No existe ningún reino llamado Hola House ¿Dónde está Nikki? No la volverás a ver ella no tiene derecho de estar en nuestro reino ¿Hijo? ¡Reacción a Mocoso! ¡Tengo que encontrar a Nikki! ¡Justin! Sí, diga mi reina Mañana te vas de vacaciones con Betty y tal vez por fin entonces te olvides de ese indigente ¡Te lo ordeno! ¡Suéltame ahora! Justin vigila a Drake que no se escape hasta mañana Sí, por supuesto ¿Pero cómo es que no lo entiendes? ¡Yo amo a Nikki! ¡Tengo que encontrarla! ¡Vamos! ¡Ya suéltame! ¡Vamos! ¿Por qué no quieres salir con Betty? ¡Ella tiene un montón de dinero! ¡Pues porque yo amo a Nikki! ¡Espera! 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 ¡Puedo pagarte! ¿Dijiste pagarme? Si me ayudas a encontrar a Nikki estoy dispuesto a darte mil dólares Podría aceptarlos pero me gusta mucho Nikki ¡Dos mil dólares! ¡Pero ahora! Voy a pensarlo No pienso ayudar para nada a Drake Nikki debería estar conmigo ¿Querías hablar conmigo? Nikki yo... ¡Es que no lo entiendo! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo tan mala suerte con los chicos? Nikki todavía tengo sentimientos por ti por favor dame una segunda oportunidad ¡Justin! ¡Yo! ¡No lo sé! ¡Espera un momento! ¡Te tengo una sorpresa! Bueno tal vez debería aceptar regresar con Justin ¡Uuuh! ¡El plan funcionó! ¿Echaron a Nikki? Drake y yo nos vamos de viaje ¡Justin! ¡Hijo de su mamá! Nikki por favor déjame demostrarte con este regalo lo muchísimo que te amo Acaba de llegarte un mensaje de Betty ¡Es por tu culpa que no puedo estar con Drake! ¿Te has visto en un espejo? Jamás estarías a la altura de un príncipe Ahorita vas a ver ¡Espera! ¡En mi traje no por favor! ¡Es muy caro! Ahora sí puedes echarme agua ¡Ah! ¡Cómo me caes mal! ¡Ay no! ¡Nikki! ¡Yo te detesto! Todavía podemos cancelar el viaje ¿Qué estás haciendo? No podemos Nuestro hijo estará con Betty ¿Cómo es que no lo entiendes? Nuestro hijo ama a Nikki ¡Dale la oportunidad de ser feliz! Tú no lo entiendes Nuestro hijo nunca estará con la mentirosa de Nikki y punto final Tal vez tenían miedo de decir la verdad porque Nikki es pobre y eso no va con el estatus de nuestro hijo No me importa como si el amor verdadero existiera ¿Por qué no me sorprende oír eso de ti? ¡Eres una desgraciada! ¡Y tú nunca me amaste de verdad! ¿Pero cómo te atreves a decir eso? Tengo que recordarte que fui yo quien te arrastró por el pasillo porque te amaba Yo te amo mucho mi reina Está bien tienes razón el amor es importante deja que Drake vaya con su pobre novia ¡Eres la mejor! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Necesito ir al baño! ¡Finalmente! Hijo entendemos lo importante que es Nikki para ti ¡Oh wow! ¡Pero qué padre! Tu mamá y yo te damos nuestra bendición ¡Te lo agradezco! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Estos jóvenes enamoradizos! ¡Ya no aguanto más! ¡Me estoy haciendo! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡La salida es por el otro lado! ¡El tonto de Justin me encerró en una habitación sin ningún baño! ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Por qué me permití enamorarme de Drake? ¡Yo tengo la culpa de mi sufrimiento! ¡Nikki! ¡Finalmente te he encontrado! Drake no puedes estar aquí ¿Por qué si Theo y Stacy se enteran? Mis padres nos apoyan ¡No manches! ¡Wey! ¡Ay no 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 no! ¡Lo haré como me enseñaste! ¡Estoy sorprendida! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Nikki! ¡Tú me gustas demasiado! ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Ahora que sea de verdad? ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 Nosotros solo estábamos preocupados por ti ¡Ajá! ¡Nikki! ¡Me encantaría que fueras parte de nuestra familia! ¡Gracias! ¡Mua! 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 ¡Oh! ¡Es genial! Ese tipo de saludo podría convertirse en una tradición ¡A mí también me gusta! ¿Cómo que convertirse? ¡Ehhh! ¿Qué? ¡Yo no sé nada! Y es hora de que vayamos a casa ¿Dónde está Drake? ¡No pudo haberse olvidado de nuestro viaje! ¡Qué hambre tengo! ¡Wow! ¡Comida! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Tienes que trabajar por tu comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponte a trabajar! ¿Por qué están así conmigo? ¡Mmm! 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 ¡Una ayudita! ¡Por favor! Bueno, al menos es algo pero sigue sin ser suficiente ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué suerte tengo! ¡Tal vez pueda encontrarme una familia por internet! ¿Una familia deportista? ¡Odio los deportes! A ver... ¿Familia de rockeros? ¡Ah, no! Para eso sería mejor quedarse en el orfanato. ¡Oh! ¿Una familia de millonarios? ¡Justo lo que necesitaba! ¡Así seré rica! ¡Por fin me iré de aquí! ¡Genial! ¡Por fin tendremos un hijo! ¡Estoy tan feliz! ¿Y tú? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Todo lo que me digas! ¡Genial! ¡Hola! Soy Miss Stacy directora del orfanato. ¿Es ella? ¡Nos la llevamos! ¿No olvidan algo? ¡Encantada de hacer negocios con usted! Bueno, por fin me deshice de otro pequeño monstruo. ¡Ahora puedo relajarme! ¡Nikki, hija! ¡Te prometo que te gustará el lugar! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Ok? Pues, ¿qué onda? ¿Vamos? Bueno, cariño, ahora esta es tu casa. ¡No manches! ¡Pero qué casa tan chida! ¿Acaso es un sueño? Justin, date prisa. Esos estúpidos ricos pueden descubrirnos. ¡Ya cállate! ¡Eso intento! ¡Rayos! ¡Nada funciona! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Quién es esa chica? No la había visto aquí antes. Gracias por haberme sacado de ese horrible orfanato. Puedes olvidarte de él para siempre. Ahora tienes una familia. Por cierto, esto es para ti. Cuídalo. Es muy importante para nosotros. ¿Entonces resulta que su hija era una persona de la calle? ¡Qué cringe! ¡Oye! yo creo que deberíamos usar esa información a nuestro favor. ¡Incluso sé cómo! Pues, ¿qué onda, Nikki? Puedes instalarte esta es tu nueva habitación. ¡Guau! ¡Qué chido! ¿Acaso todo esto es mío? Sí. Y ahora nuestro asistente te ayudará a prepararte para ir mañana a la escuela. Bueno, eso es todo. No te distraigo más. Todavía no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. ¿Quieres un muffin? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Pantufla! ¡Para que no tengas frío! ¡No manches! ¿Entonces así es como se ve una vida lujosa? ¿Quieres que te refresque un poco el rostro? ¿Pues está bien? ¡Oh, perdón! ¡Ahorita lo recojo! Toma otro. Ahorita yo limpio el otro. Esto no es vida, sino el mismísimo paraíso. ¡Hola! Soy su nueva compañera de clase. No importa lo que te pongas, seguirá siendo una inútil por diosera. Empezamos con el pie izquierdo. Ash, ¿cómo me gustaría ser tan hermosa como ella? No me digas que tú quisieras verte así. Tú solo puedes verte así en tus sueños. ¿Por qué son así conmigo? ¡No me das lástima, pobre Tuna! ¡Pero qué grosero! ¡Pero también qué guapo! ¡Chin! ¿Por qué ellos me pintaron así? ¡No soy yo! ¿Qué estás haciendo? ¡No es asunto tuyo! ¿Qué carajo quieres de mí? ¡Nikki! ¡No te enamores de esa cara bonita! Bueno, solo quería conocerte mejor. ¿Para qué? ¿Para insultarme de nuevo junto con tu apestosa novia? Bueno, ya perdón, perdón. Podemos ir a algún lado después de la escuela. ¿Qué? ¡Qué reacción tan extraña! Creo que debería ayudarla. lo siento. Ay, no, qué tonta me siento. Vale, vamos. No perteneces aquí, vagabunda. ¡Es una babosa! hasta ahora todo va según lo planeado. ¡Maldición! No tengo ni un solo vestido para ir a una cita. Según yo, esto no estaba aquí antes. Nicky, ¿qué pasó aquí? Hoy un chico me invitó a salir pero no tengo vestidos bonitos. ¿Por qué no me dijiste de tu cita luego, luego? Ahorita encontraremos algo para ti. ¿Qué te parece esta opción? No me gusta mucho. Sí, a mí tampoco. Parece que esto es justo lo que necesitas. ¡Está hermoso! Muchas gracias. Betty, rápido alista a Nicky para su cita. Un segundo. ¡Te ves increíble! ¡Ahora definitivamente estoy lista para salir con Justin! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Entonces quieres contarme un poco sobre ti? Bueno, estuve viviendo en un orfanato toda mi vida y... Ajá. Y luego una señora muy amable me dio a mí su teléfono. ¡Súper! Googlé padres adoptivos y así fue como encontré a mis nuevos papás. Genial. Y luego resultó que ellos eran súper millonarios. ¿Ah, en serio? Ahora es tu turno, platícame. Mira, de verdad lo siento, pero ya tengo que irme. Adiós. ¡Mi primera cita y luego luego es un completo fracaso! ¿Qué rayos es eso? ¿Un vaso para lágrimas? Su madre me pidió que la recogiera de la escuela el día de hoy. ¡No necesito que me recojas! ¡Ya no estoy chiquita! ¿Por qué todos me están gritando el día de hoy? Ni siquiera he hecho nada malo. Primero él solito me invita a salir y luego se la pasa todo el rato en el cochino teléfono. Sí qué mal. Y al final así nomás se levantó y se fue y me dejó sola. Qué patán. Entonces yo no entiendo por qué no lo has hecho todavía. Me lo prometiste para la segunda semana. Pero mamá mamá y yo para qué necesito esto. Esto ya me tiene harta. Tengo que distraerme con algo. Tal vez puedo cocinar algo. Uy, uy. Ginny, ¿ahora qué hago? Intentaré arreglarlo. Tal vez nadie se dé cuenta. por fin llegó mi familia. Los extrañé mucho. Bueno, tal vez no están de humor. Bueno, no pasa nada. Les preparé la cena. Esta es mi sopa favorita. ¿Y qué tal? ¿Les gusta? ¿Pero qué? ¿No les gustó para nada? Nikki, qué rico. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Ay, no. Y yo que me esforcé tanto para complacerlos. Ups. Nikki, no tengas miedo de tirar nuestros trastes. Es reciclado. ¿En serio? ¡Qué padre! Oye, ¿qué estás haciendo? Por supuesto, somos millonarios, pero no multimillonarios. Pero eso es por ahora. ¿Estamos esperando a alguien? Nikki, cariño, lo siento, es que tuve un problema. ¿Cariño? Nikki, ¿no quieres presentarnos? Sí, claro que sí. Papá, mamá, él es mi... Nubio, Justin. ¡Oh, qué chido! Ajá, sí, mucho gusto. Justin, ¿dónde conociste a Nikki? Somos compañeros de clase. ¡Qué romántico! ¿De qué familia vienes? De una muy rica. Nikki, este chico me gusta para ti. ¿Qué hay de ti, Eric? Ajá. Papá, nos atenció por lo menos un rato, es importante. Y así es siempre. ¿En serio se están burlando de mí? Este no es mi papá. Por supuesto que sí soy yo, mira, soy millonario, amo el dinero, me encanta el dinero, no necesito nada más que dinero. Ya estoy harta de todo esto. ¿No quieres que te dé más dinero? A nadie le importo aquí. Entonces, ¿para qué me adoptaron? Nikki. Qué bueno que descubrí dónde vive Justin. Justin. Tengo que disculparme con Justin por dejarlo solo en casa. Qué extraño, ¿por qué nadie abre? ¿Y dónde están todos? Esto no se parece mucho a una casa de gente adinerada. Tengo que encontrar a Justin. Hola, cariño. ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Dime. Yo, 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 yo solo te traje un pastel. ¿Acaso no me escuchaste? Justin, ¿qué te pasa? Fuera de aquí lo antes posible. Ella no debió haber visto el agujero en el que vivo, no puede ser. No, 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 me siento tan sola. A todos a mi alrededor les importa un comino. Qué raro, ¿para qué es este control? ¿Qué es esto? Maldición, ¿cómo lo apago ahora? Parece que ya se pudo. Hoy todo está en mi contra. Soy una perdedora. ¿Cómo me odio a mí misma? Nikki, yo quería decirte que... ¡Cargo de aquí! Ya, perdón, solo quería darte una sorpresa. En ese momento yo estaba imprimiendo los boletos y tenía mucho miedo de que sospecharas algo. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que yo quería invitarte a unas pequeñas vacaciones. ¿En serio? Justin, eres el mejor. ¡Ay, me dolió! ¿Qué onda contigo? Uy, lo siento, no reaccioné a tiempo. estoy tan nerviosa, un regaderazo de oro debería calmarme un poco. bueno, es hora de empacar. ¿Qué necesito llevar para el viaje? Nikki, ¿qué haces aquí? pues, me iré de viaje con Justin, ¿me ayudas a empacar? Sí, está bien, Betty, haz la maleta de Nikki. Bueno, ¿tú otra vez? ¿me quieres ver la cara o qué? Toma. Maldición, ¿por qué a mis padres no les importo ni un poquito? Oh, alguien dejó sus cosas. Veamos qué hay en sus mochilas. ¿Crees que tu plan funcionará? Obvio, microbio, tenemos que saber el código de su tarjeta y robárnosla. Entonces, ¿para qué hacemos estas estúpidas vacaciones? Gastamos mucho dinero en estas tonterías. Para que se relaje y baje la guardia. No te preocupes, si todo sale bien, seremos millonarios. Suena muy bien. ¡Hey, hey! ¡Esas son mis cosas! ¡Ladrones! ¡Hora de correr! Oye, ¿no te gustaría ir a la tienda? ¿Para qué? Ya tengo todo. Estaba pensando en comprarte todo lo que quisieras, pero si no lo quieres, está bien. En serio. ¡Vamos! ¡Justin! Estoy tan contenta de que me hayas traído a la tienda. Hay tantas cosas geniales aquí. ¡Listo! Esto es todo, ya puedes pagar. ¿Acaso estás loca? No pienso pagar por todo esto. ¡Pero tú mismo lo sugeriste! ¡Ay, pero no pensé que te fueras a llevar la tienda entera! Pues bueno, yo misma me lo pago, como si eso fuera problema. ¡Listo! Podemos irnos. Por supuesto, cariño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermosa mañana! Pronto vendrá Justin e iremos a la playa. ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Dónde están todas mis cosas? ¿Qué? ¿Adiós? No lo creo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡No entiendo nada en absoluto! ¿Y ahora qué voy a decirle a mis padres? Eric, ¿cómo pudo pasar esto? No lo sé, Dina, alguien tomó todo el dinero de nuestra tarjeta. no manches. Nicky, ¿qué fue lo que pasó? Tú tenías la tarjeta. Justin agarró todo y huyó. ¿Qué? ¿Pues que no piensas? ¿Cómo pudiste permitir esto? No pensé que resultaría ser un sinvergüenza. A ti también te cayó bien. No nos culpes a nosotros. Todo esto es culpa tuya y también tuya por darle la tarjeta. Bueno, sí, Nicky todavía tiene el colgante. Podemos recuperarlo todo. ¿Un colgante? El colgante que te dimos. Es lo más valioso que tenemos. Sí, tiene una memoria externa, tiene todos nuestros datos, las llaves de la caja fuerte, cariño, ¿dónde está eso? Lo siento. Ya valimos. ¿Ves esta caja? Ahora vamos a vivir en ella porque ya nos están desalojando de aquí. Además, tendremos que limosnear ahora. ¡Qué horror! Ay, ¿qué había en ese colgante? Pues toda nuestra vida, documentos, dinero, todo. ¿Dónde está nuestro dinero? Usted prometió que nos pagaría el día de hoy. Lo siento, pero no tenemos nada de dinero. Mamá, papá, yo arreglaré todo, lo prometo. Ayudaré a mis papás a recuperar todo su dinero, a cualquier costo. Madre, qué porquería. Tu empresa irá a la quiebra pronto. Todos los días se está perdiendo mucho dinero. Drake, ya sé todo eso. Mejor pensemos qué podemos hacer. A ver, tengo que aprovechar esta oportunidad. Es mi oportunidad. Quiero ofrecerles un plan de negocios. Bien chido. Ahorita la situación es lo más crítica posible, pero si hacemos esto, su empresa volverá a tener éxito. Ocúpese de sus propios asuntos, mesera. Por supuesto, lo siento. Pero antes llama al supervisor, que venga. No es necesario, por favor. Entonces yo lo llamaré. Bueno, tu mesera está escuchando escondidas las conversaciones de tus clientes y entrometiéndose en sus asuntos. Bueno, ¿despedida? Pero yo no hice nada. Solo quería ayudar a mis padres a recuperar su dinero. ¡Espera! Ni te atrevas. ¿Hasta dónde hemos caído? Ya cállate, de por sí nos sentimos fatal. ¿Y este es todo nuestro presupuesto? Por desgracia, sí. tal vez si nos esforzamos encontraremos dinero aquí. Oh, mami, me despidieron. No pasa nada. De alguna manera saldremos de esta situación. Lo siento. Está bien, Nikki. Esto ya está en el pasado. De todas formas, te amamos, hija. Sí, puede que lo hayamos perdido todo. Pero aún nos tenemos el uno al otro. Esos malvados se van a arrepentir algún día. Bueno, en resumen, hablé con mis colegas. y ellos decidieron escucharte. ¿Habla en serio? Ay, ¿cómo consiguió mi número? Se lo pedí al administrador del café. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¡Claro! La veo pronto. Adivinen qué, me acaban de invitar a una entrevista. cariño, nunca dudamos de ti. Vamos, que te vaya súper bien, hija. entonces, ahorita estamos así. Y así que tenemos que hacer esto. bien hecho. Toma, te lo mereces. Muchas gracias, salvaste nuestra empresa. No fue nada. Niki, por favor, perdóname. No pasa nada. Pues también quería agradecerte por salvar la compañía de mi madre. ¿Crees que podría invitarte un café? Claro, me encantaría. Niki, este es el día más feliz de mi vida. Gracias. Sí, hija mía, estoy orgulloso de ti. Se los prometí. Nos dimos cuenta de nuestro error. ¿Creen que podamos volver con ustedes? Sí, por favor, fuimos unos tontos. Ok, de acuerdo, los perdono. Pueden volver a sus labores. ¿Sólo tú espera? Tengo algo que decirte. Mi amor, decidimos darte algo. Esto es por habernos ayudado. ¡Tarán! ¿Y qué es? Es una criada robot. Ella te ayudará en todo. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡No funciona! Déjame ayudarte. ¡Órale! ¡Eso sí es tecnología! Déjame hacerlo por ti. Pues bueno, me encanta dibujar. No tienes que hacer esto. ¡Estás empezando a chocarme! ¡Nunca antes había jugado juegos de computador! ¡Es tan emocionante! ¡Niky ve a descansar! ¡Pero! ¡Ah no! ¡Ya me tienes harta! ¡Toma! ¡Al fin! tengo que esconderla en algún lado para que no la vean mis papás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué tal? ¿Te gustó el regalo? ¡Por cierto! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Pero no lo necesito! ¡Los necesito a ustedes odio mi trabajo y dime tienes novio tenía pensé que íbamos en serio pero que simplemente agarra y nos roba pero qué poca y aunque ya tenemos dinero de nuevo estoy enojada porque quedó impune te apoyo ese desgraciado debería pagar por lo que te hizo gracias por escucharme estoy orgulloso de ti eres una chica encantadora quisiera que estés conmigo en serio o no porque tuvo que aparecer por acá creo que todavía lo amo lo siento siempre he soñado con una chica como tú damos la oportunidad ese es él te prometo que encontraré las pruebas de su culpabilidad y haré que el pague idiota por qué diablos hiciste eso quién demonios te crees que eres a ver qué hay de interesante en las noticias es justin y sky a ver súbele el volumen hoy la policía atrapó a un criminal peligroso que le robaba dinero a otras personas junto con su cómplice oh qué horror sin vergüenza pero ahora todo el dinero robado será devuelto a sus dueños nuestro dinero nuestro dinero está devuelto esto es un milagro ahora junto con el dinero de nikki somos multimillonarios les dije que sería así les dije que sería así rey cumplió su palabra wow jay tú hiciste todo esto qué bonito nikki te ves increíble es para ti drake gracias por lo que hiciste por mí sí quiero ser tu novia soy el tipo más afortunado del mundo uy casi lo olvido lo recuperaste como salvaste nuestra empresa decidí hacerte la dueña qué es esto una especie de broma no y también quería decirte que estoy feliz de que drake tenga una novia tan inteligente y tan decidida seguros que esto no es un sueño tengo miedo de despertar no esta es tu realidad ahora yo te amo nikki no 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 ¡Pero no dejaré que me vuelvas a hacer esto! ¡Yo voy a hacerlo de nuevo! ¡Escúchame bien, madre! Así está bien. ¿Pero cómo? ¡Eres un genio! ¿La tienes?